Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Bueno, aquí André TV con un nuevo video, espero que no les guste. Y como vieron el título, esta vez les voy a enseñar... ...cómo restaurar archivos eliminados de manera muy sencilla. Y lo mejor de todo, que esta aplicación no requiere de root. Pero aún tiene una gran desventaja, que cuando... ...lo que tenemos que hacer es instalarla, y después de haberla instalada... ...es cuando nos va a comenzar a reconocer los archivos eliminados. No nos va a poder reconocer los archivos eliminados antes de haber instalado la aplicación. Es una gran desventaja, pero hay que recordar que esta aplicación no requiere de exceso root. Y bueno, esta aplicación se llama... ...Doomboard, papelera de reciclaje. Esta se encuentra gratuitamente en la Play Store. Pero aún así yo les dejaré el link en la descripción para que ven y se la descarguen en caso de cuando no la encuentran. Y bueno, esta es la mejor aplicación que yo he encontrado para hacer esto. Ya ven la única desventaja que tiene es de que no reconoce los archivos que hemos eliminado antes. Como ven aquí, la lista está en vacío. Pero yo voy a eliminar un archivo para que vean cómo funciona. Yo hice dos videos de estas, ya que me puse a buscar y no existe ningún otro video que tenga esta aplicación. O haga algo sin ir a sin root. Así que es mejor usar todo el juego que pueda para hacer que mi comunidad crezca más lo posible. Espero que lo entiendan. Y bueno, por ejemplo, yo voy a borrar alguna imagen para que vean cómo funciona. Una vez eliminada, nos regresamos a la aplicación. Y como ven aquí me aparece la imagen que yo he borrado. Y bueno, si presionamos aquí, obviamente es para restaurar o actualizar los archivos eliminados. Si tocamos, nos aparece aquí en esta parte la información necesaria de la aplicación. Si tocamos aquí, nos muestra una pequeña previsibilización del archivo. No importa que sea imagen o cualquier otro post y nos abrirá el archivo. Presionamos cancelar, obviamente no haremos nada. Y si presionamos restaurar, se restaurará el archivo a la zona que lo habíamos eliminado. Esta aplicación es muy sencilla de utilizar. Lo único malo es que no reconoce archivos borrados antes de haberla instalada. Y bueno, eso sería todo por este video. Recuerden darle a like y suscribirse a mi canal para que YouTube la vise cada vez que yo tuve un video nuevo. Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.